¿Qué pasa con Netanyahu? ¿Cómo este tuit se enmarca dentro de este apoyo que se están dando mutuamente, no una especie de ping pong? Pero aquí sí me gustaría comentar algo adicional, si me lo permites, porque básicamente porque ayer mi querido admirado y siempre, siempre he escuchado Rafa Cardona, hizo un comentario justo al final de tu programa y yo venía escuchándolo y creo que esto va un poquito a tono con lo que los pasa a los judíos en muchas partes del mundo y bueno, por supuesto en México, ¿no? O sea, él decía que bueno, le hacía referencia a las personas que caminan en Polanco, vestidas de negra, que van a su templo y como en México gozamos de absoluta libertad, en lo cual tiene toda y absoluta la razón. Aquí la cuestión es esta, sí hay ciertas líneas que hay que pintar, o sea, los mexicanos, ciudadanos mexicanos de religión judía, somos ciudadanos mexicanos y votamos en este país por las personas que estén asignadas en las boletas electorales, el PRI, el PAN, el PRD. No tenemos voto, no tenemos voz, no tenemos injerencia, ni tenemos nada que ver con la toma de decisiones en un estado por el cual podremos tener un vínculo moral, pero no es más que eso, es un vínculo moral, es un vínculo cultural, pero no tenemos injerencia política, ni siquiera diplomática en términos de la toma de decisiones de aquel estado. Nosotros somos ciudadanos mexicanos, del mismo modo, como te puedo decir, el candidato Bernie Sanders, por ejemplo, es un ciudadano estadounidense de religión judía que, bueno, estaba siendo precandidato a la presidencia por Estados Unidos y que hubiera gobernado Estados Unidos y hubiese ganado, ¿me explico? Hay que tener muy claras esas rayas. Entonces, aquí lo que sucede con el tuit de Netanyahu es que muchas personas en redes sociales empiezan a hacer vínculos como mira a los judíos y mira a México y como si existiese alguna especie de doble lealtad o alguna especie de cuestionamiento. Por eso es tan pertinente el comunicado que acabas de mencionar, por parte del Comité Central de la Comunidad Judía, como marcando claramente, o sea, los judíos que vivimos en México ni tenemos que responder, ni somos tampoco embajadores del Estado de Israel. Para eso existe una embajada y existe una vocería y existe, pues bueno, las relaciones de ese Estado con el gobierno mexicano tendrán que manejarse al respecto usando los canales correspondientes. Nosotros somos ciudadanos y por eso, o sea, es interesante cómo por Twitter empieza la reacción de varios comentaristas, varios incluso funcionarios. Viste a Chertorivski, por ejemplo, comentando en Twitter, viste a los Krause, viste incluso a tu querido colaborador y querido amigo Leo Zuckerman comentando en Twitter críticas al Netanyahu del mismo modo como podemos criticar a cualquier presidente de cualquier otro país, ¿no?